Más información www.mxs.org No, no, en esa ciudad, en la ciudad, por dos años. No, me fui a tres. Sí, me fui a tres. Y entonces, hubo un día, o una semana, que no fuimos a la habitadora. No fuimos a la habitadora. Y entonces, no iban a tener la habitadora, se quitaban el coco. ¿Pero no? Sí. Y entonces, y entonces, y entonces, hubo una semana, que no fuimos como tres días, y entonces ya, de verdad, nos vamos a buscar, para que, pero íbamos corriendo, pero íbamos corriendo, y se acorde perfectamente. No, 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 no. no, 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 no. no, 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Viva, combate! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Bienvenidos a las las pasas! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva, combate! ¡No primero!! ¡No pasan! ¡No pasan! ¡No pasan! ¡No pasan! ¡No pasan! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ayuda elismo! ¡Ahora tenemos! ¡Ya nos queremos! ¡Vamos! ¡Con todos los tres! ¡Con todos los tres! ¡Con todos los tres! ¡Con todos los tres! ¡Con los tres! ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, tigre! 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 ¡Vamos, tigre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!